¡Buenos días, tardes, noches! ¡Bienvenidos a Vale la Pena Ver! Mi nombre es Jared Albert y hoy hablaremos de la última película del renombrado director mexicano Guillermo del Toro. Esta vez del Toro nos trae una película que muchas personas pensaron era de terror. Debo advertirles de una vez, esto no es una película de terror. La protagonista nos describe la película al principio cuando una persona confunde un libro que ella está escribiendo con uno de terror. Ella le dice, no, mi libro, hay fantasmas en él, pero los fantasmas no es lo más importante. La cumbre escarlata es estelarizada por Mia Wausikowska, Tom Hiddleston, Charlie Hunnam y Jessica Kasten. Nos cuenta una historia de época que empieza en Nueva York en el año 1900 en donde Edith, la protagonista, es hija de un hombre muy importante de negocios. Entonces llega este tipo a hacer negocios con su padre, el cual por cierto está interpretado por Tom Hiddleston o Loki. Y en el proceso en el que conviven estos personajes, Edith y Thomas se enamoran. Y es así como empieza una suerte de romance mientras Edith es visitada en las noches por extraños monstruos, espíritus y visiones. Una onda tipo sexto sentido. Algo por el estilo. Y esta parte es sumamente lenta, es como una película de romance, como un romance de época. Vemos como es el amor imposible, el enamoramiento, como tienen una pequeña relación por ahí y la ruptura romántica y dramática. Algo que quizás algunas personas disfruten. Yo no porque no tengo amor en mi corazón. O porque estoy muy amargado. El segundo acto de la película lo pasamos en su mayor parte en la casa embrujada. En esta parte donde Guillermo del Toro brilla más con su estilo gótico y oscuro. Otra cosa que me gustaría recalcar es la actuación de Tom Hiddleston. Nunca le había puesto mucha atención, pero la verdad está muy muy bien en esta película. Y es increíblemente encantador. Aunque bueno, como Loki también había sido como muy encantador. Y no lo digo con homosexualidad. Lo digo como hombre. Pues sí, la verdad Tom Hiddleston me sorprendió mucho en esta película. Es un excelente actor. Y yo creo que es él quien se roba la película. Tampoco es que Mia sea mala actriz. Simplemente creo que no pasa como mucho con su personaje. Es como un medio para que la película vaya de aquí para allá. Pero el personaje en realidad no pasa mucho con ella. Otra cosa que me gustaría recalcar es sobre la historia. Y aunque la historia comienza con un romance, empieza medio lento. Conforme va avanzando, la historia se empieza a volver medio bizarra. Incluso perversa. Hay partes que te quedas así de... No, no, no lo hagas. Ah, sí lo hizo. Y es algo que el toque del toro le queda muy muy bien. Lo lúgubre, lo gótico, lo bizarro. Creo que toda la película es toda una abstracta analogía de cómo el toro piensa que las cosas se pueden pervertir. De cómo todo empieza con mucha inocencia y poco a poco se va marchitando, se va llegando a ese punto de perversión. Todo empieza cuando... con unos niños que son muy inocentes y llegas a ver al punto en el que se convierte en una historia completamente desequilibrada y completamente bizarra. Y... llegamos a la pregunta del millón. ¿Vale la pena ver La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro? Yo creo que esta película es la mejor película de Guillermo del Toro en aspecto técnico. En aspecto técnico es impresionante, es bellísima, tiene todo el estilo gótico. La casa es bellísima, tiene todo el toque de Guillermo del Toro. Es como la casa de horrores de Guillermo del Toro. Habrá quienes les guste el estilo de del Toro, hay otros que no les gusta tanto. Yo estoy un poco en medio de los dos. Para mí, valió la pena ir a ver esta película. La verdad, me la pasé muy bien. Sí empezó un poquito lento y me estaba aburriendo un poco al principio. Pero conforme va avanzando, se empieza a poner bizarro el asunto, se empieza a poner perverso. Y termina siendo completamente retorcido. Pero no es una película perfecta. A final de cuentas es un poco lenta, es bastante predecible. Pero bueno, ustedes decidan. Pero bueno, ustedes díganme qué les pareció la película. ¿Les pareció buena? ¿Les pareció mala? No dejen de comentarlo aquí. Y díganme qué les pareció esta reseña. Si les pareció buena, regálenme una manita arriba. No dejen de suscribirse. Mi nombre es Jared Albert. ¡Nos estamos viendo!